Buenas noches a todos, tengo mucho que no hago una video, lo siento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo hoy quería, quería hablarles de una fruta que se llama pitahaya, la fruta del dragón. Me disculpan por la luz, voy a tratar de hacer una cosa un poco, bueno, hago mi video de noche y en mi habitación no tengo mucha luz. Entonces voy a tratar de hacerle un video lo mejor que puedo. Bueno, esa fruta es muy buena para la vista, muy buena para lo que yo escuché y yo tengo mucho, algunos, mucho tiempo comiéndola, comiéndola, me disculpan. Y yo siento como, que me siento bien cuando yo como eso, porque esa fruta es muy buena para la vista, para los que sufren de diabetes, que esa fruta ayuda mucho a regular la glucosa. Y es muy buena también para, se me olvidó, hay algunos, muchos detalles que esa fruta tiene. Yo no cogí toda la, 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 la análisis de la fruta. Pero de lo que yo sé, les recomiendo comer esa fruta, porque es una fruta muy buena para la salud. Bueno, yo les tengo, yo tengo como, como algunos cuatro meses comiéndola. Bueno, es caro porque el señor que me la está vendiendo, tiene un colmadito arriba de mi casa y él me la vende cara esa fruta. Y yo no sé sinceramente si esa fruta cuesta este precio. Que yo con mi carita de blanco, las cosas no son tan fáciles para mí. Pero yo como quiera le compro su fruta, porque no es por los ciento pesitos que vamos a estar llorando en la vida. Hay cosas más graves para mí. Y entonces yo le compro su fruta y, y el señor está feliz así como, como, como yo estoy gastando mi dinero en su colmado. Entonces yo, eh, cada vez que él vende, porque a veces no encuentra esa fruta, porque dice que esa fruta es muy complicada encontrarla y bla, 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 bla. Y yo les tengo como una, 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 una foto ahí. Esa fruta es así. Le recomiendo una ahora mismo. Y entonces si usted se, 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 se da cuenta, porque yo la estoy comiendo ahora mismo, esta fruta es así, blanco adentro. Entonces, yo les recomiendo comer esa fruta, sinceramente. Cómpranla. Se llama, eso tiene dos nombres, se llama pitahaya y la fruta del dragón. Yo no sé por qué dragón, quizá porque tiene algunas, algunas cositas que hacen como, no sé cómo se dice sinceramente, que se parece a un dragón. Quizá es por eso. Ahora tienen que saber que hay dos colores con esa fruta. Hay un color rojo y un color blanco. Eso no tiene que ver con, con nada en la fruta, solamente que el color, solamente, cambia solamente el color. No tiene que ver con que una tenga más azúcar o que la otra tenga más cosas. Eso no tiene que ver nada. Solamente que una es roja, una es blanca. Yo no sé por qué. Yo ni siquiera sé de cuál árbol o de cuál mata viene, bueno, la pitahaya. Como se llama pitahaya, esa viene de la pitahaya. No voy a estar buscando tampoco detalles. Solamente que otra vez les recomiendo de comer esa fruta, sinceramente. Ahora, quería disculparme a la gente que me sigue, porque yo no estoy muy activo en YouTube esos días. Y yo le hice una promesa que iba a estar más activo, entonces yo no cumplí con lo mío. Lo siento mucho. Yo en esos momentos tengo algunos problemitas que resolver en mi propia vida y no me dio mucho tiempo de grabar video, de hablar o de dar consejo o de buscar temas, pero yo tengo todavía las cosas en mente. Yo sigo queriendo ayudar a todo el mundo que necesite mi ayuda. Yo soy un jovencito que quiere llegar a algo con eso, porque yo lo veo muy importante luchar para esa enfermedad. Porque como quiera, si una persona comienza a sufrir del diabetes y necesita consejo, yo sinceramente, buscando en esa plataforma de YouTube, yo no encuentro nada interesante. O sea, que una persona hable en español y que presente algo con cabeza, yo no sé. Yo no hago la mejor video del mundo, porque yo lo que hago es que grabo con mi teléfono, con mi mano y ya yo hablo. Y yo no quiero estar haciendo inversión en cámara, yo no quiero estar haciendo inversión en comprar drones o una cosa increíble. Yo creo que quiero que esas cosas se queden simples. Quiero seguir hablando como lo hago, quiero seguir subiendo videos como lo hago y agradezco a las personas que me están siguiendo. Yo sé que yo lo que hago es que voy a buscar lo mío. Entonces yo voy, cojo Instagram, yo busco a la gente, yo hago un poco conocer mi canal, porque para mí no es muy simple. Yo comienzo desde cero. Por eso yo a veces le pido sus apoyos para que la gente vean, compartan y se suscriban a ese canal, porque es muy importante. Para mí, sinceramente, agradezco a los que lo hacen muchísimo, porque sin ustedes eso no sería posible. Y yo sé que cualquier persona puede hacer lo que hace, pero lo que pasa es que nadie lo está haciendo. Y nadie coge la iniciativa de coger su teléfono y brindar consejo con su vida. Porque yo tengo seis años con esa enfermedad. Yo, si hay un consejo que puedo dar de lo mío, ustedes no están perdiendo nada a seguirme. Porque, ¿cuántos somos en la República Dominicana? Hay casi mente, donde yo vivo aquí, en el país, una isla, hay casi mente 10.70 millones de personas. Entonces, en esos 10 millones, quizá hay unos 2 millones de personas que sufren del azúcar, del diabetes. Aquí se dice azúcar. Yo nunca entendí, porque la gente dice que sufrí del azúcar. Eso se llama ser diabético y tener diabetes. Tipo 1 y tipo 2. No hay nada más que hablar. Pero bueno, vamos a respetar a la gente que dicen que las cosas son así, porque cuando un color es rojo, no vamos a decir que el color es negro. Muy complicado. Yo coge una lucha con esos médicos. Aquí yo coge una lucha. Ya yo me canso, porque yo ahora mi insulina la pago así. Yo hasta buscar una receta me cansé, sinceramente. Porque yo siempre hay que correr para allá, correr para allá, correr para allá. Todo eso para conseguir los medicamentos. Yo me canso. Yo voy a la farmacia, compro mi insulina, me voy para mi casa y ya me salí de eso. Porque ya entre no hay nada fácil para ayudar a ningún diabético. Aquí nada, nada, nada. Todo cuesta caro. Todo es complicado. La gente dice que saben, pero no saben. Hablo de lo médico. Yo no sé lo que ellos estudiaron. Pero para mí, sinceramente, el servicio que yo tenía en Suiza, aquí en este país, no está. Y no me vengan a decir que este país no tiene suficiente recursos. Este país tiene suficiente dinero para poner cosas en planes. En Estados Unidos, las cosas son diferentes. Y para lo que yo escuché, son mejor, ¿dónde está Estados Unidos? A el lado de República Dominicana. Entonces, no me vengan a decir que los médicos, bla, 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 bla. Yo le hablo de lo que yo sé y de lo que yo estoy viviendo. No estoy inventando nada. Para mí, es un sistema muy demasiado complicado. Y quiero decirlo, porque no me voy a quedar callado. La libertad de expresión se llama eso. Entonces, por lo bien de todo y por lo bien de la gente que van, o quizá no lo quiero y le pido a Dios que no le den esa enfermedad. Pero la gente que sigue con esa enfermedad, tienen todo mi cariño. Porque yo sé que no es fácil. Y no es solamente en República Dominicana, quizá en todo el país del mundo. Desea de América Latina. Pero bueno, vamos a seguir luchando y vamos a seguir brindarle servicio bien. Y hablarle de temas y de cosas interesantes. Y que sea algo bien. Les saludo a todos. Que pasen buena noche o que pasen buen día. No sé a qué hora van a ver ese video. Y nos vemos pronto para un nuevo video. Cuenten con eso. Bye.